¿Qué es el mercado guatemalteco? Nosotros decidimos formular un producto que ayudara a esta labor, entonces venimos y agregamos a la fórmula de Cremi el DHA, y el DHA pues es un ácido graso esencial en el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de la vista de los niños. Entonces, cada vez que la madre cocine con Cremi Kids, con DHA, va a ayudar al desarrollo de sus hijos. Entonces, nuestra labor es ayudar a esa mamá innegable que siempre está ahí ayudando a sus hijos detrás de la obra de teatro, detrás de las tareas del colegio, decidimos ayudarla aportando un producto nutritivo y saludable. Gracias. 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 Gracias.